Hay muchísimas personas que vemos en los shows que dicen vengo a sanar a ese niño que no le pudieron cumplir la promesa de ir a un concierto y ahora yo soy un adulto que puede pagar el boleto. Entonces es algo hermoso que una persona haya esperado a lo mejor 15 años, 16 años y que ahora ya sea una persona que puede pagar un boleto y junto con sus amigos está yendo al concierto a sanar esa parte de ese niño que a lo mejor le dijeron que no o que por ciertas circunstancias no pudo asistir a nuestro concierto. Antes que nada quiero dar un agradecido especial a AT&T por partener en este panel y lo sponsorizándolo. ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué han sido estos shows? Hola a todos antes que nada. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. El poder retomar esta nueva etapa para nosotros ha sido un regalo. Lo decimos todos los días porque realmente lo sentimos con el corazón. El estar en el escenario juntos, el poder conectar nuevamente con todo lo que está sucediendo y con cada uno de esos corazones que todos estos años no dejaron de latir ha sido de verdad un abrazo gigantesco y nos sentimos muy emocionados de poder compartir nuevamente nuestra música. De darnos cuenta de que la fuerza del pop sigue existiendo y que no importa la generación, seguimos estando aquí y que ya no somos una generación, somos dos, somos tres generaciones, somos cantando, somos bailando, cantándole al amor, a la vida y que es un movimiento hermoso lleno de fuerza, lleno de unión, de entendimiento, de igualdad. Yo no, yo no, yo no. Y para nosotros ya RBD ha sobrepasado la música, se vuelve una conexión de corazón a corazón que va más allá del alma. La verdad ha sido hermoso. Ustedes chicos, porque yo fui al show en Chicago y cada uno tiene como que momentos muy especiales durante la gira. ¿Cómo ha sido para ustedes reconectar en el escenario y ver a tanta gente que también reconectar a ustedes con sus fans? Porque no es solamente reconectar con ustedes, pero reconectar con esos fans que han estado desde el primer día. Bueno, en mi caso yo creo que ha sido un sueño hecho realidad. Creo que el poder conectar con la gente de esta forma tan pura y tan real. Creo que formar parte de una generación en la cual luchamos por nuestros sueños, somos personas que estamos todo el tiempo tratando de buscar nuestra felicidad, pero sin afectar a la persona que está al lado. Creo que RBD, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es el público, es el público, es la música, son los momentos y ha sido una experiencia extrasensorial. La verdad es que creo que es como una terapia tanto como para las personas que asisten al concierto, como para nosotros, de regresar al pasado y de volver a tocar puntos muy importantes del amor, del desamor, del respeto, de la lucha de las mujeres, de la lucha de las personas LGBTQ+, de la conexión. Creo que realmente es un show que no solamente toca la parte musical y el recuerdo, sino también conecta con algo que es mucho más allá. Christopher, ¿algo que quisieras agregar? Sí, claro. Pues para nosotros es regresar a un RBD, pero mucho más maduro, ¿no? Siempre decimos que RBD es un gran gigante que solo estaba dormido, porque siempre los seguidores estuvieron ahí todos estos años y pues ahora retomamos desde una perspectiva creativa, una perspectiva líder en la que somos socios y justo estamos empezando Nueva Aventura como socios. Revolucionó la industria también en la que el artista se vuelve el dueño de su producto y creo que ese es un mensaje para todos los artistas que se planten en el escenario, que conozcan su negocio y que sea 360 y que lo protejan hasta el final. Sí, muy importante. Guillermo, obviamente como el mastermind de esta gira, yo sé que todos ustedes han trabajado juntos para volver a los escenarios, para esta reunión. Tú como manager, ¿cómo fue verlos en el escenario en ese primer show de la gira? En realidad somos una sociedad aquí. Cambiaron mucho las cosas desde el principio y ahora somos una sociedad. ¿Tú como produtor? ¿Tú como produtor? En realidad todos somos. ¿Tá? La sociedad, no tenemos niña ahora en encima de nadie aquí no. Es increíble, para mí después de 15 años del último show que tuvimos y ver la evolución de cada uno de ellos como seres humanos y como artistas y que estén tan seguros de lo que son y que cada noche se puedan unir por una misma misión y por llevarle tanta felicidad a la gente es una de las satisfacciones más grandes que hay a pesar de todos los retos, de las dificultades, del cansancio Son unas caras, ¿no, gente? Yo creo que es extraño también esa respuesta del Christopher Yo no sé, no, gente Nossa, mira la cara, resultan los tres, mira ese frame Mira la cara del Cristian, del Christopher y de la Maite Enquanto Guillermo dice Gente, yo no sé, no Y que cada noche Las cosas desde el principio ¿Cómo fue verlos en el escenario en ese primer show de la gira? En realidad somos una sociedad Sí, ok Cambiaron mucho las cosas desde el principio y ahora somos una sociedad Ok Mano, muy extraño Muy extraño Nossa, gente, un... ¿sí? Y después de... van 15 años del último show que tuvimos Y ver la evolución de cada uno de ellos como seres humanos y como artistas Y... Olha las caras de ellos Que están seguros de lo que son Y que cada noche se puedan unir por una misma misión y por llevarle tanta felicidad a la gente Es una... Nah, será que yo estoy doido? Será que yo estoy doido? Será que yo estoy doido? Olhe o Cristian, gente Cadá el Metaforando? Chama que el Metaforando por gentileza Gente... ¡Vale, la cara está perruna! Yo le dije para que estuvieran de mi lado, si estuvieran de mi lado y los rebeldes. Mano, el Cristiano está mordiendo el lábio aquí. Está pasando algo en la cabeza de él, muy foda. Hay algo, tipo, pasando aquí. Olhe el olio de Maite. No sé, parece que algo sucedió ahí. Está muy extraño, mano. Las otras entrevistas que hicieron, todas brincando, no sé qué. Y el Guillermo empezó a hablar, olhe la cara de los tres. Está muy louco. No sé, no. La gente la tiene, cualquier persona que ha ido a nuestro show se da cuenta que tienen una energía y una magia juntos impresionante. Y eso, verlo noche tras noche en los conciertos es una satisfacción increíble. Yo, cuando los vi, justo te mencionaba, Maite, que yo los veía a ustedes disfrutar cada momento. Se veía como se abrazaban, reían. No sé, era como que muy orgánico. O sea, como que literal se disfrutaban cada momento. ¿Cómo ha sido manejar esas emociones también, no? Porque me imagino que es muchísima emoción subir al escenario, ver a tanta gente vestidos literal de pies a cabeza como rebelde. ¿Cómo manejan esas emociones también? Porque es mucho. No. Nos gusta hablar a todos, así que va a ser una buena... No, yo creo que ha sido maravilloso, ha sido sorprendente ver a tantas personas. Ahora... O Cristian hablando, a gente ya percebe que pasa una cosa en la cabeza de Maite, mas a Maite da un sorriso, ella concorda con él. Y a gente ve, aquí hay un leve sorriso. Yo estoy pensando en la metafora mismo, está reagiendo. Pero tú ves que la reacción es muy diferente. Portando el uniforme, ¿no? De... El Elite Way School. Y sobre todo creo que ha sido esta forma de... poder... ir a recuperar estas cosas que... Hay muchísimas personas que vemos en los shows que dicen... Vengo a sanar a ese niño que no le pudieron cumplir la promesa de ir a un concierto y ahora yo soy un adulto que puede pagar el boleto y lo puede hacer. Entonces, es algo hermoso, ¿no? Que una persona haya esperado a lo mejor 15 años, 16 años y que ahora ya sea una persona que puede pagar un boleto y junto con sus amigos está yendo al concierto a sanar esa parte de ese niño que a lo mejor le dijeron que no o que por ciertas circunstancias no pudo asistir a nuestro concierto. Y obviamente esas son emociones puras, ¿no? O sea, creo que más que ir a escuchar la canción o más que ir a ver al artista, se están entregando a un concepto... no le quiero llamar concepto porque se escucha como muy deshumanizado pero es una conexión. Y, mira, la diferencia. A Mike está escuchando Christopher, o Christian, aquí, mira, concordando. Cuando el Hugo estaba hablando, estaba así, con el medio cerrado, ¿sabes? Tipo... Daba para ver que el cuidado estaba más cerrado, así, tipo... Literalmente, y Christopher lo habla mucho. Creo que esa conexión que se da con el pasado, ¿no? O sea, con tu niño interno o con tu adolescente que a lo mejor habías dejado de lado un tiempo es volver a conectar con eso, con las emociones, con el decir si se puede, si lucho por las cosas las voy a conseguir nadie me va a decir qué es lo que me puedo poner o qué no me puedo poner nada es imposible. Cada uno de nosotros tiene un mensaje muy puntual y creo que las personas que asisten a nuestro concierto están conectadas con su niño interior y se vuelven a conectar con esa parte de si lo puedo hacer, no voy a dejar que me digan qué hacer y cada uno de los mensajes. Entonces, la verdad es que creo que, como lo dije al principio el concierto Soy Rebelde Tour es terapéutico en muchos sentidos. ¿Algo que ustedes, Maite o Christopher, quisieran agregar? ¿Es también un proceso de healing para ustedes también? ¿Cómo ha sido eso? Ha sido un proceso muy interesante porque ha sido también involucrarnos desde un lugar más adulto. RBD es gigante, pero gracias a cada una de las personas que ha creído y que se ha enamorado de lo que RBD provoca. Pero no lo provocamos solamente nosotros. No somos nosotros cinco. Somos todos, absolutamente todos los que nos involucramos con esta música, con estos mensajes, con estas creencias, con el sentido de vida que le da a cada uno de nosotros, entender que podemos cumplir nuestros sueños, que podemos seguir adelante, que podemos respetarnos, que podemos hacer equipo. Y esto ha crecido, y ha crecido, y ha crecido, y ha crecido, y es una fuerza más grande. Nos hemos dado cuenta que no importa quién de nosotros esté, RBD existe por sí solo, porque RBD es cada una de las personas que nos acompaña. Cada noche que salimos a estadios de 40 mil personas, 20 mil personas, 37 mil personas, no nos queda más que sentir un profundo agradecimiento por cada una de esas almas que se encuentran en ese momento vibrando junto con nosotros y con todas las personas que se conectan en el mundo, en sus redes sociales. Pero lo que sí es cierto, es que cuando tienes en las manos un regalo tan grande, hay mucho bueno y mucho también alrededor sucediendo. En donde uno como adulto empieza a tomar decisiones, y empieza a actuar, y empieza a involucrarse. Y creo que es parte importante de esta conversación porque muchas veces en la industria los artistas nos dejamos llevar y no nos involucramos. Solamente somos parte del mundo creativo y de lo que... ¡Meu Dios! Ella está reforzando esto de nuevo. De apesar de ser una cosa linda, esto aquí es maravillosa, grande, a gente comienza a perceber y saber de cosas que acontecem ali por atrás, al redor. Muchas veces los artistas se comportan solo de la parte artística, pero es muy importante a gente saber lo que está sucediendo. Y mira la cara del Gugu olhando para nada. Él no está olhando para ella. Mira la cara del Cristian. Mano, estoy pensando esto muy extraño. Deó algún BO. Deó algún BO. Lo que nos gusta es subir a un escenario. Y para nosotros es importante darnos cuenta como ha sido vital el poder tomar las riendas de lo que estamos haciendo. Porque la esencia del grupo es de todos. Y de cuando estamos en ese escenario compartiendo con la gente. Pero siempre hay intereses y conveniencias y cosas que se dan alrededor de lo bueno. Y de lo malo también. Y para nosotros involucrarnos en este proceso desde ese lugar ha sido un reto, ha sido un reto, ha sido un aprendizaje. Y hoy por hoy podemos decir que nos hemos involucrado desde un lugar realmente proactivo, no solamente de observar. Y hoy por hoy tenemos nuestra compañía, somos una sociedad. Existe Salt Productions Inc., que es nuestra nueva compañía. Y es la compañía con la que realmente vamos a llevar a cabo todo lo que tenga que ver con RBD. Y nosotros somos los que realmente vamos a ser dueños de nuestro proyecto. Nadie más. Existe sí esa produtora, no sé qué, nana, y nosotros somos los donos. Nos vamos a llevar. Ninguém más. Cara, el nariz del Cristian está diferente mismo. Será que él ha hecho algún procedimiento? Está diferente. Mano, no sé, no. Olhe lo que ella dice de nuevo. Que es nuestra nueva compañía. Y es la compañía con la que realmente vamos a llevar a cabo todo lo que tenga que ver con RBD. Y nosotros somos los que realmente vamos a ser dueños de nuestro proyecto. Nadie más. ¡Uh! ¡Maita para presidente! ¡Eh! 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 Todos estaban, obviamente, también con sus carreras. Y ahora regresan 15 años después a los escenarios de una manera masiva, con una gira global. ¿Cómo fue transicionar o cambiar como el chip de que, ok, vamos, we're going back to a stage? ¿Cómo fue esa transición? ¿O fue como cambiar un chip o fue algo automático también para ustedes como que regresar al escenario? Podía ser. Só que a fala do Christopher foi muito estranha. Quando a repórter pergunta de, ah, você que é o manager por trás, e o Christopher interrompe e fala, não, todos nós somos. E aí, tipo, meio que a Maite volta e ela passa de novo falando por isso. E aí, ela acabou de falar sobre, nós estamos num meio, não sei o que, onde existe muito interesse para o bem e para o mal, conveniência também. Tipo, sei lá, se fosse do passado, ela podia muito bem falar, tipo, de, já passamos por coisas do tipo, onde todo mundo, sei lá, mandava e tinha interesse e blá, blá, blá. Hoje em dia está diferente. Eu não sei, ela não deixou, tipo, claro de estar falando do passado, não. Eu acho que tem alguma coisa que está rolando aí, pelo fato do Christopher ter interrompido e dela reforçar disso. De hoje, nossa, porque ela ainda fala da agência. Hoje existe essa agência que está cuidando, blá, blá, blá. E, mas hoje, quem cuida do RMD é a gente. Nós somos sócios, não sei o que, não, não, não. Então, ela reforça muito isso de, ninguém vai falar o que a gente vai ter que fazer, não. E a gente que vai, que manda aqui. E o Christopher ter falado, não sei. É automático, não? Sucedeu e sucedeu assim. Acho que conectou no momento correto em que todos estavam... É que é parte de nós, sinto. Acho que é uma parte básica de nós que quando começamos os ensaios... Quando começamos os ensaios foi um pouco difícil. Te vou dizer honestamente, não havíamos cantado e bailado em muito tempo. E não é o mesmo aos 20 que aos 40 agora. Eu sei. Eu sei que nós olhamos incríveis, mas dentro nós moramos. Photoshop. Para certeza. Não. Não, então. Um... Então, não vai funcionar. Pero conforme fuimos ensayando, ensayando, era esa parte de nosotros que fue saliendo nuevamente y que ahora lo vemos en el escenario y que decimos, ah, ok, está cool, ¿no? Pero al principio yo, de verdad, bueno, en mi opinión personal yo dije, uy no, ya estamos muy rucos para esto, ¿no? Pero honestamente es que lo estamos haciendo padrísimo, lo disfrutamos mucho, podemos expresar finalmente lo que queremos expresar cada uno de nosotros. Pero creo que también hay una parte muy importante que era lo que decía Maite, que era la parte de lo que es el negocio y la parte de lo que es estar involucrado en lo que se genera y cómo forma parte del negocio. La verdad es que Maite es una mujer, ahí donde la ven, acaba de tener a su bebita hace tres meses. Tres meses y estaba ensayando con una faja recién parida y estaba sin quejarse y está al frente y está checando todo lo que pasa con nuestra empresa. Y la verdad es que para mí una superwoman es Maite Perroni. No, sí, de verdad. Y también tenemos de este otro lado a mi Christopher Uckerman, que la verdad, un grito por favor. Aparte de que está guapísimo el güey, que ya le dije que me hiciera siete hijos, no, de verdad. No, pero aparte de eso, es una persona extremadamente sensible, es una persona que está súper involucrada en todo lo que ven en la parte del show, en la parte, todas las ideas que tuvo, ahorita nuestro sencillo que hicimos, bueno, lo escribió Christopher. Ok, él está hablando de cuánto Maite es esa persona focada allí, que no sé qué, no, 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 y el Christopher. Y vamos ver lo que él va a hablar de Guillermo, si va a hablar de Gugu, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Até entonces? Entonces está todo cierto, él va a hablar. Y tenemos también, claro, ahora, Guillermo, que es nuestro manager, que también está allí y está haciendo, blá, blá, blá. Vamos ver. Es una persona muy talentosa y también es una persona que no lo creas, ha estado al 100 en todo, le ha costado trabajo y, bueno, él ya te platicará porque él ya lo ha hablado de la parte de la salud, pero ha estado tan metido en todo que a veces también le ha afectado en su parte de salud, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos solamente tres ahorita representando a RBD, pero somos adultos, soñadores y que sí, que estamos pasándola súper bien, pero también es gente que se involucra y que está dando más de lo que las personas de pronto ven en un show, ¿no? Bueno, ¡a huevo! No falou un A de Gugu. Claro, antiguamente, cualquier cosa, Pedro, Pedro, Damián, Pedro, falaban todo de Pedro. Tudo bien, o Pedro, ¿no? Estaba a frente deles, era aquela marca, a gente ya sabe que o RBD, ¿no? Tipo, ah, un frame que paró a pobre de Amaita. Un poiquín. Mas ahora no acabaron de hablar que son una empresa, todos somos sócios, entonces estamos aquí, ¿no? A Amaita de un lado, Christopher do otro, ella que hace esto, no sé qué. A Ana y dos que no están aquí ahora, ¿no? Faló, tipo, estamos tres dos cinco. Pero también tenemos aquí, tipo, ¿no? O Guillermo, que también ahora está ayudando a gente en esta cuestión de producción también, que es lo que a gente hizo desde el comércio. Somos una empresa todos juntos. ¿No roló eso, no? Bueno, ¿qué te podemos decir de Cristian, no? Siempre nos hace el día, nos hace reír, como bien lo han visto. Es el alma que siempre nos alegra los días, ¿no? Y en ese caso, pues sí, claro, es un tour muy grande que lleva muchas responsabilidades, ¿no? Y sobre todo como artista, de tomar la rica. Entonces, ven ahí, a Chile va a hablar, a Chile va a hablar del Gugu. Y en la parte creativa, pues es algo que vale la pena. Nosotros decíamos que es una maestría de RBD, ¿no? Porque vimos muchas cosas en el pasado. Y en esta evolución se nos dio la... Ahora sí que una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y en la parte creativa, pues obviamente todos estamos involucrados, ¿no? En la parte de los vestuarios, en toda la parte... Lo que queremos contar realmente, que creemos que la historia de RBD siempre se cuenta sola, ¿no? Y RBD te habla siempre de los valores humanos. Eso siempre se habló desde un principio. Y creo que nosotros no pretendemos nada. Simplemente queremos conectar con la gente. Ya vimos muchos procesos que el artista vive. Creo que cuando un artista comienza su carrera, vive ciertos momentos en esa altura, ¿no? Y ciertos aprendizajes. Nosotros subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y aprendimos que lo más importante es realmente ser tú y conectar con la gente. Que es lo que quiero decir a la gente. Y eso es lo más importante. Porque eso es lo que se queda. Total. Sí. Hoy en día hablamos de que la música latina, ¿no? Que ya es global o que ya se fue global. Cuando ustedes lo hicieron hace 20 años, fueron, yo creo que de uno de los primeros artistas latinos que realmente fue global. Y lo vuelve a nacer hoy, 20 años después. Guillermo, si quieres empezar tú, el impacto de eso, ¿no? De que hace 20 años ellos lo hicieron. Sin redes sociales, sin los recursos que tienen hoy los artistas. Que impacto es... O sea, que impacto es que lo hicieron hace 20 años y que lo vuelve a nacer hoy. Sí, es realmente... Sabe una cosa que yo también creo muy extraño? Todo bien que él está sentado atrás. Pero si fuese a Dulce o Ana que estivesse sentado atrás, yo tengo certeza que cuando las comenzasen a hablar, algunos de ellos podían estar aquí, así, de lado, pero en algún momento iba a olhar para ellas, ¿sabes? Ia ter un contato visual. Que eso durante, ¿sabes? Una reunión, una entrevista. Tipo, você tende a olhar para una persona, ¿no? A no ser que você no queira olhar para una persona. Sabe, aquella cuestión del sentimiento, tipo, de... Fala ahí. Vai, fala. Habla. Habla o que você quer hablar. Se fosse a Anaís sentadinha aquí atrás, ó. A Maita estaba aquí, ó. No, no, no... Ela ia olhar. Eso me pega también. Olha o Christian mordiendo el lábio de nuevo. Olha a cara da Maita de nuevo. Mais una vez, es diferente de cuando los otros, cuando los RBDs falan y los otros concordan, sorrían, olían, se tocan, porque tiene ese contato, ¿no? O Christian comenzó a hablar de la Maita, ella pegó aquí la mano de ella, ellos colocaron la mano en el otro, brincó con... O Christian brincó con Christopher, y eso aquí. ¿Roló el contato físico o visual? Neste caso... De mucha trascendencia global, ellos los podías ver en países como Eslovenia, como Polonia, como Francia, este... En Brasil, yo me acuerdo que en medio de toda la gira, una vez hasta los... Percebe ahora una cosa que ocurrió aquí, o Christian pone la mano atrás de la Maita, él cutuca ella de alguna forma, en cuanto el Gugu habla, la Maita rí y pasa la mano en él. ¿Dá para ver que eso sucedió? Puedo estar pirando aquí. Pero, ¿só? Percebe que él cutuca ella de alguna forma, porque el cara está hablando... ¿Por qué que ella rí y pasa la mano en la perna de él? Aquí, ¿o? Mucha trascendencia global, ellos los podías ver en países como Eslovenia, como Polonia, como Francia... Ah, ¿por qué que ella pasó la mano en él? Yo me acuerdo que en medio de toda la gira, una vez hasta los... En Televisa les dijeron, oye, ponganse a ensayar en portugués, y a grabar un disco en portugués, y en el primer show que hicimos en el Maracaná, empezaron a cantar en portugués y todo el estádio empezó en español, en español. Sí. O sea, era algo impresionante. A cara do Christian. Él no rí, tipo, a cara de... Olha el sorriso que el Christian da ahora. A Maita también le da un sorriso, pero mira eso, presta atención al rostro de los dos. El estádio empezó en español, en español. Sí. O sea, era algo impresionante. Se pusieron de moda las clases en español, en todo Europa del Este. Una idea de Christian, Christian de Abajo. Entonces, la verdad, la marca que ellos han logrado, no solo para el pop mexicano, sino para el pop latino en todo el planeta, es impresionante, es un movimiento cultural, y lo abanderan de una manera muy legendaria y muy admirable. A cara de Christian. Y eso para ustedes también, que lo del lado global, que ustedes lo hicieron hace 20 años. Pienso que cuando estábamos viviendo RBD por primera vez, no te das cuenta realmente de lo que está sucediendo a tu alrededor, porque es un torbellino, entonces no puedes ver claro. Porque filmábamos, de lunes a que jueves, viernes, nos íbamos a dar concierto, regresábamos a filmar. Entonces, había ocasiones donde no teníamos ni siquiera un día de descanso. Entonces, en ese proceso no puedes analizar qué es lo que está ocurriendo realmente a tu alrededor. Y pienso que, como es un fenómeno, como bien lo dice la palabra, en su momento fue un fenómeno, y ahorita lo podemos ver, es a continuación, no se puede planear nada, no se planea el éxito. Por eso también creo que se intentó como replicar la fórmula de RBD y no funcionó, porque ni siquiera nosotros sabíamos que iba a ser tan fuerte. Entonces, siempre lo mencionamos nosotros, decimos que nos conocemos de otras vidas, porque realmente había algo que estábamos pactando, volvimos a esta vida y nos volvimos a juntar. Porque queremos que las personas conectan con esa empatía, porque cada uno de nosotros es muy distinto. Somos completamente opuestos, pero somos como una familia. Nos conocemos a la perfección, nos entendemos sin tener que comunicarnos. Y eso te lo da algo tan grande como... Exactamente, exactamente, de verdad somos una familia y eso se transmite. Y ahora en este RBD, es esa familia que lo disfruta desde la maestría, pero también desde la plenitud. Sí, yo creo que eso que dice Cris es muy importante, que nos ha permitido disfrutar el escenario desde un lugar. Otra cuestión. Un concorda completo con lo que el otro dice, lo que no acontece cuando él habla, todo el mundo continúa aquí y va. Un lugar que está concordando y completando con el otro, ¿sabes? Un lugar diferente. Un lugar en donde no estamos pretendiendo nada, ni estamos tratando de impresionar a nadie, ni estamos tratando de lograr un objetivo, o lo que una disquera nos está diciendo que tenemos que lograr, o estamos tratando de competir con alguien. Simplemente estamos conectando con lo más importante que hay, el corazón de otra persona que está ahí latiendo junto contigo en ese momento, vibrando, cantando, viviendo, sintiendo. Y eso se vuelve tan genuino y tan bonito que es algo que crece y que explota. Entonces, cuando subimos al escenario y estamos juntos, sentimos y sabemos que hay una magia especial, que no la sentimos y no estamos los cinco juntos. Pero, cuando estamos ahí y entramos y compartimos y sentimos toda esa energía hermosa y empieza, es algo que no tiene control, es una cosa que va al corazón, es una cosa emocional. Entonces, cuando estamos en el escenario, no estamos pensando en nada más ambicioso que conectar y disfrutar de la gente, del amor y de lo que estamos viviendo, de nuestra música, de ese momento y saber que ese show, ese día y con esa persona es un momento único y especial que igual no se va a repetir y que volvemos a empezar al día siguiente una vez más. Así que ha sido una experiencia hermosa el poder también desde este lugar encontrarnos nuevamente con nuestro público y nuestra música y con nosotros mismos. ¿Cómo fue estos primeros shows cuando vieron a los fans así como que súper entregados y vestidos? Yo me impresioné muchísimo porque obviamente hay conciertos o giras donde la gente no se pinta el pelo, etc. Pero esto era como que dedicación de literal vestirse de rebelde. ¿Cuál fue su impresión de ustedes también verlos a ellos como que tan entregados y tan, no sé, como que felices y regresar a esa época donde no teníamos preocupación de nada? Pues mira, yo creo que era más bien las preocupaciones eran distintas y creo que como ya lo comenté es mucho más que entretenimiento. La verdad es que el concierto de RBD ha sido esta conexión de la cual hablamos muchísimo pero también es esa forma de ir y reconectar con a lo mejor amistades del pasado que me ha tocado escuchar historias de personas que van al concierto y que no se veían hace 15 años, literal. El poder, como te digo poder ir con tu niño o tu adolescente y de pronto recordarle estos mensajes que nosotros desde hace años ya dábamos en los conciertos pero de pronto recordarlos y creo que también parte del show de RBD es mucho más teatral en algunas partes creo que es un espectáculo que conecta en distintos sentidos o sea, obviamente visual es una cosa que se encargaron todos los involucrados de hacer que conectara de esa forma pero no es... para mí creo que esta forma de ir de pronto a un concierto y te entretienes, cantas y bailas y ya estuvo siento que con RBD es distinto cada historia de cada persona es distinta ¿no? hay, no sé me tocó el otro día unos papás que fueron al concierto que su hija lamentablemente ya no está con vida pero su hija era fanática de nosotros entonces para ellos y llevaron la foto de su hija entonces es una forma de cumplir con de cerrar ciclos así como nosotros también estamos cerrando ciclos de muchas formas también el público lo hace al poder asistir como estos padres o al poder a lo mejor alguien que en su momento no pudo pagar el concierto en este momento lo puede hacer entonces creo que ese amor y esa forma de ir sin esperar nada ¿sabes? creo que las personas no están esperando algo a cambio más bien están abiertos a la experiencia y nosotros obviamente concierto o con concierto nos hemos dado cuenta de lo hermoso que es no solamente para ellos sino para nosotros porque de pronto nos volteamos a ver y es como de no, this is happening es como de no puede ser es una energía demasiado pura y conforme va pasando el concierto es mira yo les podría decir que las personas que no que a lo mejor no entienden mucho lo que estamos diciendo tendrían que asistir al concierto digo y no solamente porque les estoy diciendo que está muy bueno pero está muy bueno no es venta de boletos pero todavía pueden marcar el 01800 no pero de verdad es es interesante es muy o sea las personas que a lo mejor es muy interesante ver lo que pasa en el concierto porque es es no sé como es que no sé como definirlo ayúdame Christopher no yo voy a ayudar a ti Christian yo voy a hablar con el entero porque antigamente a gente ya pusió al RBD y a gente siempre habló RBD no necesita de bailarino RBD no necesita de muita coisa de efeitos visuais porque a RBD siempre fue um palco a banda y el grupo los seis en la época y ya era una energía muy loca y a RBD siempre fue mayor que el palco el palco siempre fue pegando para el RBD entonces esta vez nos tenemos como el teatro nos tenemos un roteiro una historia donde no solo ellos están atuando contando esta historia mas ellos colocan los fães para contarem esta historia también este momento de todo mundo levantar la mano y bater el pie pensamiento en miedo también el que es que es un teatro es una cosa muy performática tiene un balé tiene efeito visual para caramba y volta a tener lo que ya tenía antes que hay pues es toda una experiencia visual creo que en los primeros conciertos de RBD no teníamos mucho sobre el escenario siempre tuvimos buenos músicos estamos protegidos en ese sentido pero ahora es una cuestión visual es un escenario completamente distinto llevado hacia eso bueno Rosas y yo tuvimos la oportunidad de que estuvimos como dos semanas trabajando en más en toda la parte creativa que estuvimos ahí metidos y la idea era esto englobar todas las emociones y la conexión de amor todo lo que emana del amor y poder transmitirlo visualmente con los bailarines que esa fue idea de Cris después de su bailarina fue una pelea de socios pero ganamos y muy bien ganada porque la verdad creció el show fue maravilloso y le sumó tienen una energía se complementan súper bien sí sí es un buen y ahorita que decían de los de los fans también además yo creo que se han unido al público muchos fans de los proyectos que han hecho tan exitosos individualmente la otra vez a Maite de su serie de triada había fans así que le dijeron yo vengo aquí por ellos y Maite dijo estaba yo así y veo una cartulina verde que dice yo vengo a ver a Rebeca Tamara y a Leida y yo la leí y cuando la leí dije Rebeca Tamara y a Leida pues a dónde viene esta mujer y dije claro triada miseria así me llamaba esos son los números de mis personajes entonces bueno esa fue una anécdota pero lo que es lindo es ver que también son más generaciones más generaciones el público promedio que estamos teniendo en los shows es de 18 a 26 años si no me equivoco justo nuestra edad justo nuestro target justo nuestro target qué dirían los tres me encantaría saber qué han aprendido de ustedes mismos esta vez esta vez como RBD pues que somos fuertes que somos poderosos cuando estamos unidos una cosa que a mí se me hace hermosa sobre todo que es un mensaje global es que tenemos distintas formas de pensar y distintas formas de ver las cosas y creo que ahorita estamos viviendo en un mundo en el cual todo ha sido muy extremista si tú eres republicano o demócrata o piensas esto entonces no puedes ser amigo mío o no puedes juntarte conmigo o no creo que nos hemos vuelto muy poco tolerantes en el mundo y creo que nosotros como RBD lo que nos hemos dado cuenta es que podemos tener distintas formas de pensar y podemos respetarlas y podemos no solamente coexistir sino amarnos como familia y creo que ese es un mensaje que a nosotros nos llega mucho y que nosotros queremos seguir mostrándole a la gente que no importa si a lo mejor tú eres demócrata y tu mejor amigo republicano yo hice un video falando que provavelmente nas entrevistas un video antigo deviam participar siempre 3 y blá 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 no tinha ficado claro mas pelo que tinha me falado una seria a Anaí y a otra no tinha ficado claro mas tinha dado a entender que seria a Maita por conta da Nene só que é a Dulce que no está dando as entrevistas não sei porquê mas a Anaí era óbvio e que até no Brasil também que se fossem dar entrevista por enquanto que estava fechada caminhando era para Globo provavelmente para o Fantástico e que eles queriam só também 3 mas parece que tipo não se for dar entrevista para o Fantástico seriam 5 e tal então não sei no Brasil como vai funcionar mas já tinha me falado que a Anaí não tem interesse nenhum em ficar dando entrevista primeiro que ela não está voltando ela não vai lançar single dela não é retorno da carreira dela não está preparando nada e outra também tipo acho que ela quer evitar qualquer tipo de pergunta relacionada de repente ao Velasco a questão de política blá blá acho que ela não tem esse interesse real sabe então acho que para ela já foi desde o começo acertado eu não vou participar entrevista por favor então deve ser um dos motivos de Anaí não participar Aún assim e aún com essas diferenças existe um amor e um respeito no qual podem seguir tendendo essa relação e não têm por que se tornarem inimigos que acho que é algo que a mim me me dado muita força e ao mesmo tempo algo que particularmente a mim me dado eu sou uma pessoa que por mim por minha sexualidade e por a forma en que se convirtiu hace 15 anos quando eu saí do closet não podia ser eu no escenario então para mim este tour foi poder sacar meu lado queer poder sacar esse lado que a lo melhor divino graças e graças a verdade é que para mim a sido maravilloso poder tomarle la mano a ese niño de 12 13 anos que de pronto queria ponerse ropa que le decían no esta ropa solo es de mujer o este color solo es de mujer lo que ha pasado do traje charro que saco color rosa mexicano pues ha sido toda esta revolución que no estaba haciendo que no se hizo pensando en queremos hacer pedo queremos organizar aquí no ha sido simplemente con esta bandera de quiero ser yo y quiero celebrarme a mí y a todas esas personas que a lo mejor de mi generación no pudieron ser ellos y apenas en este momento están sintiendo este blooming de poder hacer y siempre respetando obviamente el espacio de los demás y a los demás pero el poder ser yo entonces me he dado cuenta que al salir y ser yo en el escenario la gente lo lo ha tomado de una forma maravillosa que eso a mí me hace sentir profundamente feliz Maite algo que hace un aplauso para Cristian y además algo que hay que decir creo yo que es muy importante es que hace 15 años cuando se dio toda esta situación fue el primer artista latino que se atrevió a hablar con amor y con verdad de quien era y se enfrentó a situaciones muy dolorosas en donde empresas marcas sociedades vinculadas con RBD juzgaron y quisieron alejarse porque les perjudicaba y hoy los vemos en los Pride Parades con sus banderas pero saben que eso no importa lo importante es que hay un mensaje positivo de amor y de congruencia y creo que es muy importante reconocer que en vez de esconderse y de no alzar la voz se manifestó en verdad y en honestidad en un momento súper difícil siendo él y abrazándose y diciendo sí y se volvió el portavoz de una generación y de muchas otras personas que se dieron cuenta que podían ser ellos mismos y a nosotros nos enseñó también a eso y a no tener miedo porque no se vale que existan estos juicios prejuicios señalamientos y hace 15 años no se escucha como tanto tiempo pero hace 15 años esto seguía sucediendo y al día de hoy sigue sucediendo pero ya hay una conversación hablada el caso es que en ese momento no era así y recuerdo que hubo muchos artistas de los cuales nosotros éramos y somos fans le llamaron para decirle Christian te admiro felicidades y no solo eso muchas personas recuerdo ese primer concierto cuando llegamos a McAllen que Christian estaba súper nervioso porque decía voy a salir y no sé qué va a pasar y hay tantas personas y acababa de salir toda una publicación muy respetuosa al respecto y llegamos y ese público estaba lleno de banderas sus papás estaban ahí hasta adelante con una bandera y hasta ya de eso me corta la voz de recordar ese momento porque fue muy valiente de realmente defenderse ya estamos viejos ya estamos viejos es que es bonito compartir el éxito y cuando la luz está sobre las las personas y el escenario es hermoso ver eso pero también hay una historia que se vive cada día y hay un proceso personal y hay un proceso como artistas y a veces pareciera que cuando estamos en un escenario solo son famosos no somos seres humanos que sentimos y vivimos todo y tanto que tenemos un reto también y un regalo en las manos pero hay muchas historias que se van dando para construirte y para fortalecerte y convertirte en la persona que eres por eso es lindo también compartir los momentos que te retan y que te implican crecer porque así es la vida también para todos para todos no importa donde estemos Maite o Christopher algo que ustedes quisieran compartir de lo que han aprendido de ustedes mismos ya sea como artistas o como personas en este proceso por favor bueno la verdad creo que en lo personal muchas cosas siempre me ha llamado mucho la atención es entonces o Christian debe haber hecho alguna alguna cosa no rostro está vendo que tipo aqui o olhinho dele embaixo está um pouquinho marcado ele pode ter feito botox ou alguma coisinha assim sabe e pode ter ficado inchado mas alguma coisa ele fez que ele está com o rosto bem inchado o nariz dele está bem inchado eu tinha percebido em uma foto de baixo para cima mas eu achei como fosse o ângulo a gente até comentou no chat lá no nosso grupo gente que foto péssima porque pegou de um ângulo ruim então já pegou de baixo que já é ruim pegar a gente de baixo já é foda e o nariz dele estava bem diferente temas espirituales eu creo que de grupos eu sou de los que sempre se cuestionan a creación do universo o tema de Deus e tudo e penso que definitivamente o que he aprendido já en este proceso é que como bien lo dice Maite la figura de los artistas ha cambiado mucho e la gente con quien siempre ha conectado es con la gente auténtica por eso te identificas como un artista porque hay una parte de ti que se identifica con eso porque todos somos espejos de nuestra realidad entonces creo que también las batallas que vive el ser humano son internas nunca son externas entonces creo que el ser humano que se conquista a sí mismo conquista todo lo exterior porque es un reflejo de lo interior entonces creo que estamos en tiempos también en que el ser humano se empieza a cuestionar más lo que sucede a su alrededor y creo que en estos tiempos la respuesta a lo que he aprendido es que es conquistarnos a nosotros mismos de verdad no conquistar nuestros miedos como dicen no tener esos juicios eliminar los juicios hacia la otra persona para que no ocurran hacia mí entonces cuando conquistas esa parte tuya en el exterior deja de existir entonces me estoy yendo un poquito deep pero vete creo que creo que de eso se trata y la gente está despertando más este tipo de temas y también fue algo que abarcamos en toda esta parte creativa poder decir a la gente que hay algo mucho más de profundidad y eso es lo que quisimos hacer y en el sencillo por ejemplo que es cerquita de ti obviamente va mucho hacia los seguidores que han estado ahí con nosotros en este proceso pero también va hacia esas personas que siempre están contigo en los momentos más difíciles de la vida la gente que te ama siempre va a estar ahí siempre va a estar cerquita de ti entonces nos gusta manejar estos conceptos de amor y poder aterrizarlos para que la gente pueda conectar desde ahí Maite híjole creo que ha sido una experiencia también muy reveladora porque pasaron 20 años pero se siente como que no pasaron y de pronto si yo ya iba a hablar ¿hay una pregunta ¿no? ah, es eh, entonces es una pregunta muy bien ahora va a responder nos volvemos a encontrar con emociones con sentimientos y con situaciones que se repiten y creo que ahora lo que lo que toca es aprender a vivirlas de una forma diferente para pasar la prueba y creo que eso viene a reconfigurarnos y a darnos más chamba personal pero es un reto importante para seguir creciendo y me refiero a muchas cosas desde la parte administrativa desde la parte emocional desde la parte creativa desde lo que sucede contigo mismo en tu intimidad y en tus emociones ha sido muy retador también porque así como hay cosas hermosas también de pronto es hacer una pausa para todos volvernos a integrar y volver a a formar parte de esta célula tan poderosa y llegas y te das cuenta que esos 20 años que han transcurrido han sido importantes porque te han formado pero al mismo tiempo te das cuenta que vuelves a los mismos lugares o a emociones o a situaciones que te vuelven a despejear y que te vuelven a hacer decir ok y ahora ¿cómo lo haría diferente? o ahora ¿qué tengo que aprender de esto? pero ha sido muy bonito o sea ha sido un proceso también interesante no más ahora parece que está normal extraño ¿no? a sudamérica después de eeuu luego a méxico que van al estadio azteca tenemos un minuto pero que más podemos esperar de rvd ya tenemos dos canciones nuevas que sacaron hay más música christopher yo sé que estás muy metido en la producción que podemos esperar más música nueva creo que algún bueno trabajamos en un tema que cerquita de ti que es este tema que compuso christopher y que es un regalo para nuestros fans y para todas las personas que nos están acompañando en esta historia hubo sesiones de composición y esos momentos en donde la parte creativa se aflora todavía no sabemos qué vamos a hacer bien con ese material pero vamos paso a paso porque repito no tenemos pretensión de nada más que de disfrutar y vivir este momento al máximo en el presente con todo lo que se está dando y la realidad es que tenemos un tour increíble ya llevamos 20 fechas nos faltan 10 fechas en eeuu vamos a colombia vamos a brasil vamos a méxico y hoy por hoy esa es la historia que tiene rvd que contar la vida nos dirá pero hoy por hoy comprometernos al 100% con nuestro público con cada segundo de ese concierto con cada una de estas experiencias hermosas que estamos pudiendo compartir y disfrutarlo y comprometernos al máximo ya para terminar bien rápido cuál canción se disfrutan más cantar en el escenario la última pues ya lo dijeron ellos no creo que es es la canción que es más icónica de nosotros y que al final comenzó con esto entonces la verdad es que hay un momento del show en el que nos ponemos la corbata nos ponemos el uniforme y cantamos esa canción entonces sí es ese momento icónico y Yo digo R, tú dices B, D R Gracias No final era rebelde mesmo No começo parecía estar un climón ali A Maita no fez contato visual nenhum com ele, né Mas también puede ser solo impresión también, né Achei medio estranho Acho que no tiene sentido de estar allí Mas enfim también, ¿no? ¿Quién soy yo para hablar alguna cosa? No bueno, no estoy digo yo Ah, no final parece que ya estaba más de boa No sé Beijo, hasta el próximo vídeo, tchau